Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, ahora estamos en el booth de Chantilly Lane, que es una empresa fabricadora, manufacturera de juguetes que tiene varias licencias, entre ellas Bidibub, y estoy con Ursula. Hola, bueno, hola, ¿cómo están? Por favor, háblanos de la marca, de la compañía. Ok, pues tenemos como 300 piezas en la línea que tenemos, todos cantan, todos tienen música, todos bailan, están bien bonitos, tenemos 35 años haciendo todos estos, nos encanta todo. ¡Gracias! 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 ¿Es la voz original? Sí, la voz original, de Bidibub, sí. ¿Qué más tienen ustedes? Porque veo un booth bastante completo, veo dinosaurios, veo animales fábulas. De cumpleaños, de universidad, de, qué sé, para navidad, qué más perritos que tenemos para cumpleaños. Ese perro, sí, es el Beagle, es el Beagle, es el Beagle de Purina, que el año pasado que tenemos era el número uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se la pongo afuera? ¡Gracias! 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 Desgraciadamente se trata mucho daño al tanto que eres increíble del mundo! ¡Incuent cueste! ¡Gracias! ¡Voy a hacer un importante contacto! Sí. Dime la banda de Bidibub. L quite rico y si como en todas ellasапas. Y nos estamos presentando un dinosaurio. Sí, el dinosaurio, sí. Le da cinco cosas que hace. Este se llama el recordosaurus. Recordosaurus, porque puedes recordar tu voz y luego lo juega otra vez. Soy un Velociraptor. ¡Roar! Copia todo lo que quiera. Es bien bueno. Me encanta este también. Está bien bueno. ¿Cuál es el material en el que están hechos? Son hechos de... De... De cotton y de poliéster y todo. Algodón, sí. Poliéster y... Es todo. Y los mecanismos que tiene adentro son de plástico, pero... Sí, todo se mueve. Estos, ¿de dónde pueden comprarse? Pueden ir al website chantillylane.com y pueden comprar allí. Y pueden ir a Toys R Us. Lo pueden encontrar en Toys R Us también. Hay una comercial de México que lo tienen también. Ahí lo tienen también. Se llama comercialdemexico.com. Podéis ir. Se lo venden allí. Están increíbles esos juguetes. Chantilly Lane. Ajá. Pero están increíbles la manufactura. Es maravilloso. Son encantadores. Y, bueno, el Beagle es algo que seguramente muchos querrán. A mí me gustaría. Más o menos en cuánto se vende el Beagle. El Beagle se vende como $29.99. Pero viene con casa y tiene el warranty para dos años. Si se quebra algo pasa, le traemos otro nuevo. Y tenemos Beatty Boop. También tenemos Betty Boop. Tengo todo de Betty Boop. Tengo cuatro tipos ahorita. Voy a tener seis más que van a venir en el próximo año que venga. Y todo lo mismo. Esos cuestan $39.99. Ya lo saben. Cualquier regalo que quieran dar, aquí está una muy buena opción. Ya están disponibles en línea. ¿Hay envío internacional en la página de Chantelilane? Sí. Ya lo saben. Lo pueden comprar para envío internacional. Y búsquenlo, chantelilane.com para entrarle a los juegos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Juegos, juguetes y coleccionables. Continuamos.